... Antes de volver a hablar con Ranulfo, hemos querido consultar con otros especialistas, pero ahora estamos ya camino del gran neurólogo. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿En qué porcentaje o en qué medida, cuando tomamos decisiones, lo hace nuestro inconsciente? ¿Estamos programados para ello? ¿O lo hacemos después de medir las cosas, de ponderar los factores, y tomamos decisiones racionales? Bueno, lo que está surgiendo, no solo de la conversación con Romo, con Ranulfo Romo, sino con los demás especialistas, aquí en México y en Estados Unidos, es que las emociones, que el subconsciente, está presente todo el rato, cuando empieza un proyecto, cuando estamos en la mitad de él, y cuando termina. Hace algunas semanas hablamos con el famoso investigador mexicano, Ranulfo Romo, sobre cómo construimos el mundo a través de nuestros sentidos y nuestra memoria. Hoy volvemos a contar con su presencia, para descubrir cómo nuestro cerebro, hace lo que sabe hacer mejor, tomar decisiones que nos permitan sobrevivir. En contra de lo que creíamos, hasta hace muy poco tiempo, utiliza cantidades ingentes de energía, me decís que algo así como un 20% de la energía disponible se la lleva al cerebro, que esta energía no la utiliza tanto para ver el universo que le rodea, y no pegarse un cabezazo contra la pared, sino que está todo el rato gastando energía para sacar datos, información de la memoria, y en virtud de esta memoria, de estos datos, hace predicciones, que lucubra, piensa, nos divide, en blancos, negros, esto me lleva a una, a una investigación que realizamos un colega, alemán, y yo, en Suiza, en Friburgo, Suiza, por allá en 1981, la pregunta aquí es la siguiente, ¿qué es lo que determina, mis acciones voluntarias? cuando tú decides, estás sentado en tu silla, y decides levantarte para ir con un colega, y preguntarle algo, ¿cómo ocurrió ese acto mental en tu cerebro? pregunta, ¿en qué momento tú hiciste consciente, el deseo, urgente, de ir a hablar con este colega, y en qué momento, tu cerebro, utilizó este acto consciente, para mover todo tu cuerpo, y desplazarlo, proyectarlo unos metros, para poder entrar en contacto con el colega, y lo que descubrimos, este colega, y yo, y otros, otros colegas que, que trabajaban en Los Ángeles, en esa época, es que, todo acto motor, voluntario, es involuntariamente iniciado, increíble, paradoja, siguiente, todo acto consciente, es inconscientemente elaborado, por nuestro cerebro, entonces, lo que sucede en nuestro cerebro, es que, nuestro cerebro, continuamente, está procesando información, por debajo de nuestro nivel de conciencia, no podríamos estar conscientes, de todo lo que está procesando nuestro cerebro, porque sería un caos, entonces, todas estas señales, están compitiendo, a diferentes tiempos, y solamente aquella que se vuelve muy relevante, llega a un nivel tope, umbral, y es lo que hace, que tu conciencia le preste atención, y eventualmente, hace otra cosa en nuestro cerebro, la deja pasar, la expresa, o, la cancela, y eso tiene implicaciones muy profundas en la educación, tu abuelita te decía, Eduardo, yo sé lo que estás pensando, pero no le digas esto al profesor, entonces, mucha de nuestra educación, interviene precisamente, para vetar, todos estos actos, conscientes, que podrían tener consecuencias, peligrosas, en nuestras acciones de todos los días, tomar una decisión, llevar a cabo un proyecto, requiere unos cálculos, el cerebro, es una computadora eficiente, en su continua tarea, de tomar decisiones, no se olvida del ahorro energético, Marta y Pablo, como los elementos, de un sistema de cálculo, pensemos en nuestro cerebro, tienen un objetivo, hay que tener claro, a dónde se va, y para qué, es la mejor forma, de no perder energía, en reajustar a cada instante, el camino a seguir, a fin de no malgastar energía, durante la carrera, a la meta, no se puede estar en línea, permanentemente, para Marta y Pablo, como para el cerebro, la comunicación es cara, en este caso a ellos, les queda poca batería, en el móvil, Marta y Pablo, sincronizados, mediante sus relojes, conociendo el camino, que va a hacer el otro, y el suyo propio, poseen un modelo, de la situación, y emprenden su camino, Un error significativo, en el plan previsto, un retraso considerable, a la cita, pone en duda, el modelo establecido, y sólo entonces, se hace necesaria, la comunicación, La escueta información de Pablo, ha bastado, para que Marta, actualizara el contexto, y su propio modelo, sobre la situación global, Ahora puede reorientar su camino, hasta que todo vuelva a tomar de nuevo, la vía inicialmente pactada, y se llegue al final deseado, ahorrar energía, mediante la presencia de objetivos, la restricción de comunicaciones, y la creación de modelos, no son propiedades optimizadas, en nuestros ordenadores personales, pero sí, en nuestro cerebro, A mí siempre me ha, obnubilado, el tema del papel, de lo inconsciente, en nuestras decisiones, supuestamente conscientes, que es lo que tú dices, y siempre imaginas, cuando miras la historia, y cuando miras el comportamiento, la conducta de un individuo, siempre dices, oye, cuando toma decisiones inconscientes, sin que se entere su, melocórtex, o lo que sea, no falla nunca, o sea, este tío, o esta tía, respira de maravilla, digiere de maravilla, suda de maravilla, cuando toca, que no se pone a sudar cuando hace frío, y en cambio, y en cambio, cuando toma una decisión, supuestamente consciente, me caso, no me caso, tomo este trabajo, no lo tomo, me voy de viaje, oye, veo que se equivoca la gente, es casi un 50-50, es tirar una moneda al aire, ¿no? ¿Nos has aclarado algo en, en este mar de dudas, que el papel de, lo que sabemos es lo siguiente, sabemos que afortunadamente, tenemos circuitos cerebrales, que están operando para mantener, funcionando nuestro corazón, para mantener nuestro aparato respiratorio, para mantener nuestro aparato digestivo, digestivo, perdón, funcionando apropiadamente, ante las necesidades, pero, tu conciencia no está prestando atención a esto, porque sería una, una desgracia, que tu cerebro estuviera pensando, en dónde está colocada tu rodilla, dónde está tu pie, que si el zapato te queda, si tengo que aspirar, que si tengo que respirar, ahora 60 aspiraciones por segundo, que si mi corazón está latiendo a 120 y tantos, porque me estás entrevistando en este momento, qué sé yo, o que mi temperatura de mi cuerpo está un poquito caliente, o qué sé yo, lo que el cerebro hace es detectar pequeños cambios, que pongan en riesgo la economía del cuerpo, eso es, te duele el estómago, y dices, ah, algo me está pasando por ahí, y vas ahí, o que, de pronto tienes dificultades para respirar, tu cerebro presta atención a eso, o de pronto tu latido cardíaco se vuelve más rápido, tu cerebro presta eso, pero el cerebro no tiene que hacer demasiadas cosas racionales, como tú lo has dicho, nos vamos a referir a aquellas decisiones que dependen de la evaluación, como tú dices, me voy a casar, entonces tu cerebro lo que hace es evaluar, toda la información asociada con el casorio, y en este proceso, tú vas a llegar a tres posibilidades, una, me caso, otra, no me caso, y en otra, no estoy seguro, y en la vida diaria es lo que nos sucede continuamente, estoy seguro de esto, no estoy seguro de esto, o estoy medio seguro de esto, entonces, un buen componente de la investigación en neurociencias, está precisamente enfocada, a poder entender qué es lo que hace que tu cerebro de pronto decida de una manera categórica, me caso, o que de pronto decida categóricamente, no me caso, o de pronto que se quede el cerebro rumiando ahí, me caso, no me caso, me caso, me caso, me caso, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto tiene que ver obviamente con actos muy racionales, que es lo que tratamos de recrear en la experimentación en el laboratorio, entonces podemos llevar condiciones de este tipo, de tal suerte, que tú puedas estudiar a tu cerebro en estas tres condiciones, y es verdaderamente fascinante de ver, que antes de que tú emitas una categoría, me caso, o no me caso, o estoy seguro si me caso, tú puedes leer en la actividad de las células nerviosas este proceso, y es verdaderamente fascinante, y depende una vez más, de evidencia sensorial que yo te puedo aportar, yo te puedo decir, mira Eduardo, esta chica no te conviene, porque fíjate que el otro día la vi por ahí, es mi cerebro que está hablando, exactamente, y el otro lado está tu memoria, las experiencias que has tenido con esta chica, y en un momento dado, en un instante de tiempo, estos circuitos cerebrales de la memoria de esta chica, y la información que te estoy aportando en este instante, instantáneamente, se ponen a rumiar, se ponen a decidir, a deliberar, como en un juzgado, el fiscal que aporta información mala, el defensor que está aportando, y el juez que está ahí diciendo, este, pues se case Eduardo, o no se case, y eso es lo que traemos nosotros en nuestro cerebro, para prácticamente todas las acciones, que dependan de la razón. Por suerte, cada día no tomamos decisiones tan importantes, como casarnos o no, pero sí que decidimos otros asuntos más mundanos, elegimos entre Coca-Cola y Pepsi, Burger King y McDonald's, o entre Microsoft y Mac. ¿Qué hace que nos decantemos por una marca y no otra? ¿Será la publicidad? Nos bombardean con miles de mensajes publicitarios, pero nueve de cada diez productos que salen al mercado fracasan. Ante este panorama, ya hay quien se ha dado cuenta de que es más importante la calidad que la cantidad de los mensajes que llegan al consumidor. El marketing ha dado una vuelta de 360 grados. Antes, por ejemplo, el paradigma del marketing era, tengo un producto, ¿a quién se lo vendo? Luego pasamos a, tengo un cliente, ¿qué puedo venderle? Y hoy en día hemos llegado ya a un punto en que incluso es, el cliente me tiene a mí como marca, ¿cómo hago para que me siga prefiriendo? Vivimos en una sociedad de consumo. Todo lo que es el mundo desarrollado, lo que hace es consumir y es comprar repetidamente. Con lo cual, el marketing lo que ha hecho ha sido adaptarse a esa realidad tan fuerte. Cada marca busca diferenciarse de la competencia. Las marcas potentes penetran más en el subconsciente que las débiles y generan mucha mayor excitación neuronal en las zonas cerebrales correspondientes a la toma de decisiones. El problema es que actualmente hay una paridad de productos brutal. La solución es vincular al comprador de una manera mucho más profunda. Ahora estamos en Starbucks, ¿no? Si yo puedo venir aquí a Starbucks y puedo tomarme un café con leche o puedo simplemente empezar a leer y no pedir nada y no tengo un camarero que me esté incordiando o no tengo la necesidad de que están esperando que yo me vaya. O puedo mover este sofá o puedo sacar el portátil o puedo conectarme o puedo estar como en casa. En el fondo estoy teniendo una experiencia que va más allá de lo que sería entrar en un bar cualquiera, ¿no? Pues igual que esto, que no es un producto sino que es un servicio, parte de la base en que si yo conecto con el consumidor lo que necesito es poder repetir esa experiencia. Porque si solo puedo hacer que ese consumidor se encuentre bien una vez no he conseguido nada. Con lo cual hay que desarrollar procesos y sistematizarlo. Y de ahí nace, digamos, el concepto del marketing de experiencia o el marketing emocional. Los sentimientos influyen en el funcionamiento de nuestro cerebro y son básicos a la hora de tomar decisiones. Por eso los diseñadores, además de preocuparse de que los objetos sean útiles y atractivos, tienen en cuenta otros aspectos. Mira, aquí tenemos un producto bien diseñado como un ejemplo, ¿no? No es solo el producto sino toda la experiencia que hay en torno a él. Tiene dos aspectos concretos. Primero la marca. La marca Apple en sí tiene seguidores, no tiene clientes. Eso se contrapone, por ejemplo, a Windows, ¿no? A Microsoft o a otras marcas. Lo único que tienen es simplemente una oferta de productos. En Apple hay una filosofía de vida. Tiene personalidad propia. Con lo cual primero hay una conexión emocional. Y a partir de ahí es el usuario el que está deseando que la marca vaya sacando nuevos productos. Los productos bien diseñados están inspirados en un concepto que en japonés se denomina Kansei, que viene a ser algo así como placer de uso. Hay muchos productos que no solo es la estética y no solo es la funcionalidad sino el propio uso del producto genera placer. El marketing emocional es un concepto relativamente reciente. Pero hace mucho tiempo que se desarrollan estrategias para incidir en la decisión de compra de los consumidores. Los productos se distribuyen en el supermercado de acuerdo a dos aspectos. El primero de todos es lo primero es el consumidor. ¿Dónde el consumidor va a buscar los productos? Con lo cual el centro lo que hace es intentar ubicarlos de la forma más cómoda para el consumidor. Pero luego hay otro aspecto que es lo que denominamos merchandising que es en función de la calidad del producto la oferta del producto las características que tiene hay aspectos dentro del supermercado y sitios concretos que tienen mejor funcionamiento sobre todo en cuanto a visibilidad. Luego los productos que se ven más tienden a venderse más y a venderse mejor. Con lo cual es más fácil que yo vea esto a que vea esto aunque si voy buscando esto voy a llegar a buscarlo y voy a encontrarlo. Otra forma o otro aspecto interesante en el tema del merchandising es que normalmente en los centros comerciales los productos de primera necesidad se encuentran al final del local. Porque normalmente las personas cuando entran tienden a ir siempre hacia el fondo de esta forma se generan unos recorridos dentro del centro comercial de forma ordenada y el consumidor va pasando por los diferentes pasillos. Sin embargo hay una nueva manera de hacer marketing que está triunfando más que ninguna otra es el marketing viral. Un ejemplo es la campaña de Amo a Laura. Amo a Laura Hecha para la MTV con el objeto de que sea el propio usuario el amplificador de dicha campana que sea el medio de comunicación. Claro, esto con internet es muy fácil. Por ejemplo en programas como YouTube aplicaciones como YouTube cuelgas el vídeo y a partir de ahí empieza a generarse todo un virus porque cada uno lo envía a todos sus amigos y al final tú lo acabas recibiendo por tres o cuatro. Esto se ha descubierto desde un punto de vista de marketing que es el mejor medio de comunicación que existe no solo por su gran capacidad de difusión sino por la credibilidad porque tú te crees mucho más a tu amigo que te está enviando algo para que lo veas a que te lo estén enseñando por televisión. Joven recuerda que el amor nace del respeto que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. ¿Tú conoces la anécdota de Darwin cuando se tenía que casar? Es muy divertida. Él ya regresó de sus viajes con el Beagle y dijo oye ¿me caso o no me caso? Y conservamos la hojita en donde hizo dos columnas y en una columna puso en contra ¿no? Y en la otra a favor. Entonces recuerdo que en contra pues decía cosas como si me caso tendré que hablar con los familiares de mi mujer no tendré tiempo para viajar. Bueno total que después de meditarlo mucho supongo con los datos sensoriales y lo que tenía en la memoria llegó a la conclusión de que de momento era mejor tener un perro y postergar la decisión ¿no? Pero tuvo tan mala suerte o tan buena suerte que a las pocas semanas topó con Emma que fue su prima hermana y fue el gran amor de su vida tuvieron cantidad de hijos fue feliz y bueno y luego escribió un libro sobre intentando explicarse por qué me ha ocurrido eso pero fíjate sabes que la gente en la calle y en las oficinas sigue batallando con eso ¿no? continuamente o sea que está bien que profundicéis y sin eso a ver si un día nos explicáis hay muchísimos tipos de decisiones ¿no? es complicadísimo esto de de llevarlo a la experimentación en el ambiente minimalista del laboratorio el experimentador tiene que tiene que controlar muchas variables para saber qué es lo que le está inyectando al cerebro y saber en qué parte del cerebro pueden estar ocurriendo las cosas pero esto se vuelve un infinitum en el sentido de que qué es lo que hizo que Darwin decidiera rápidamente de casarse con él entonces hay cosas que nos suceden a todos nosotros que nos gustan y que nos disgustan y que no solamente dependen de la razón de esa tablita que hizo Darwin a favor y en contra puede ser para cierto tipo de decisiones hay que utilizar ese tipo de razón y para otra entra algo difuso así como el éter que entra por el aire que entra por nuestra nariz y unos sonidos subliminales y una especie de hinchazón que ocurre en nuestro cuerpo que nos hace tomar decisiones que para otras personas nos parecen que son equivocadas y esas siempre están asociadas con aspectos afectivos pero la elección primera esta es siempre emocional o o es consciente o sea cuando cuando tiene que elegir entre distintos estímulos y es lo primero que hace porque me imagino que lo primero que hace es elegir un estímulo tú dices en algún lugar luego actúa en función de unas preferencias suyas y finalmente saca una conclusión y me creo todo lo que me dices de que hay la razón y que interviene pero la primera es emocional pura o sea que papel juegan las emociones en tus monos yo creo que es es mucho más más rico más rico de lo que estamos imaginando lo primero como ya te lo mencioné hace rato es que todas estas elecciones son subconscientes subconscientes por debajo de nuestra un umbral de conciencia es una verdadera paradójica una paradoja perdón que algo que estás evaluando para que para que se vuelva razonablemente creíble aceptable o desde el punto de vista de la finalidad que tenga un beneficio para ti que no sea un beneficio un maleficio entonces nuestro cerebro lo que hace es todas estas operaciones por detrás mucho antes de que emerja nuestra conciencia uno cree que yo elegí y nada de nada no fueron tus neuronas quienes eligieron después estas señales vuelven tan intensas tan fuertes en nuestro cerebro que ya la conciencia les presta atención y dice el cerebro estuve evaluando es lo que uno cree estuve evaluando esta información para llegar a esta conclusión cuando llegas a esa conclusión yo creo que es cuando realmente intervienen nuestras emociones sobre todo cuando pospones tus decisiones ese es el momento en el cual te puedes lamer hasta tus labios así como diciendo que la presa la tengo ahí porque ya llegué y tú tienes empiezas a recrear empiezas a decorar que esta decisión es tan buena que te va a llegar a llevar a algo muy bueno cuando también te puedes equivocar porque el cerebro no se equivoca nuestra razón y nuestra consciencia y nos engaña nos engaña cada día nos tenemos que enfrentar con un sinfín de decisiones que libran una batalla dentro de nuestro cerebro debemos elegir constantemente cuando nosotros lo que buscamos en realidad es la paz y la armonía en nuestro cerebro ¿qué hago? ¿me voy al gimnasio? ¿o mejor me voy a tomar una copa con los amigos? ¿me compro estos zapatos tan caros? ¿u opto por algo más discreto y barato? para llegar a esta paz anhelada necesitamos razonamientos que justifiquen las decisiones que vamos tomando por el camino pero antes de que inventemos estas justificaciones sin embargo solemos sufrir lo que se denomina en compras el remordimiento del comprador lo que ocurre lo que ocurre es que nos sentimos mal por haber tomado una decisión y tendemos a creer que nos hemos equivocado aunque afortunadamente nuestro cerebro nos salva construyendo una justificación nos decimos no seas tonto has tomado la decisión correcta y nos quedamos más tranquilos más me vale ir al gimnasio el alcohol engorda y yo me noto un Michelin rodeando la cintura en realidad necesito estos zapatos con la de reuniones de trabajo y bodas que me esperan amortizaré su gasto de esta manera se exageran las cualidades de lo que hemos decidido y se menosprecian las de los que hemos rechazado también nos autoconvencemos cuando muchos eligen lo mismo que nosotros de hecho la tendencia a imitar a veces es más fuerte que nuestro sentido común y las campañas de publicidad se basan muchas veces en nuestra necesidad de ser como los demás de formar parte de una comunidad para vendernos sus productos sin embargo solos frente a la enorme cantidad de opciones que nos ofrece la realidad corremos el riesgo de bloquearnos y ser incapaces de decidir y es que en muchas ocasiones la libertad de elegir no nos da la felicidad y casi preferimos que otros decidan por nosotros en este caso tres consejos pueden servirnos para saber encontrar el camino a la elección que nos haga sentir mejor primero déjate guiar por tus instintos está demostrado científicamente que las decisiones inconscientes suelen ser acertadas cuando hemos de tener en cuenta muchos factores nuestro inconsciente actúa de manera rápida y efectiva seleccionando la información importante y descartando aquello que solo nos confunde segundo arriesgate en realidad los seres humanos no somos muy buenos prediciendo el futuro tendemos a pensar que seremos más felices con más dinero un mejor trabajo y más tiempo libre pero no ocurre así nuestras predicciones fallan al mismo tiempo un golpe de mala suerte no suele ser tan duro como solemos pensar los acontecimientos negativos nos afectan menos de lo que creemos antes de que se den así que es ilógico temer demasiado arriesgarse es más inteligente de lo que nos parece tercero ten en cuenta tus sentimientos hasta hace poco creíamos que debíamos ser racionales para decidir correctamente sin embargo investigaciones en neurobiología demuestran que las personas con daños cerebrales en zonas donde se gestionan las emociones tienen grandes dificultades para tomar decisiones tan simples como qué vestir o qué comer por tanto nuestra emotividad nos da una pista sobre qué es lo que necesitamos en cada momento los ricos no se harán más ricos al menos en juegos en el laboratorio un estudio realizado de la universidad de san diego en california muestra que las personas tienden de forma natural a quitar al que más tiene y dar al que menos posee el objetivo del ensayo era buscar cuáles son las motivaciones que mueven a las personas cuando no hay un interés particular para ello reclutaron a 120 estudiantes que no se conocían entre sí y les asignaron una cantidad variable de dinero falso durante el juego cada uno podía decidir qué hacer con su dinero y con el de los demás pero sin verse la cara y cambiando de grupo cada vez para que no influyeran manías o simpatías los que más tenían recibieron más ataques de otros participantes que querían reducir sus posesiones en cambio los más pobres recibían más regalos por partida según los científicos sólo la rabia ante la injusticia en el reparto explica la actuación de los jugadores la justicia retributiva está escrita de algún modo en nuestro interior estamos acostumbrados a ver árboles y plantas de color verde astrobiólogos de la NASA han creado un método para predecir cómo sería el color de las plantas extraterrestres y han llegado a conclusiones sorprendentes los vegetales alienígenas podrían ser dependiendo del tipo de estrella y de la atmósfera del planeta amarillos naranjas o negros en la tierra las plantas absorben luz del espectro rojo para realizar la fotosíntesis y reflejar luz verde de ahí su color las estrellas más brillantes que el sol emiten más luz azul que llegaría a la superficie de los planetas de alrededor en consecuencia las plantas evolucionarían para absorber este tipo de luz y serían amarillas o naranjas en los planetas próximos a estrellas débiles como apenas llegaría luz la vegetación sería oscura el color de la vegetación importa a los científicos porque aportaría pistas sobre cómo buscar indicios de vida en los planetas fuera del sistema solar a priori el temible tiranosaurio rex y un pollo no tienen nada en común a priori científicos de Estados Unidos han identificado una proteína con fragmentos idénticos entre aves y dinosaurios que sugiere una evolución conjunta de ambos animales tras un año de trabajo científicos de dos centros de investigación de Boston han secuenciado e identificado pequeños fragmentos de la proteína colágeno en huesos de tiranosaurus rex de hace 68 millones de años los fragmentos siete en total coinciden con la composición del colágeno de los pollos de hoy en día el hallazgo refuerza la hipótesis de que las aves y los dinosaurios están evolutivamente relacionados hasta ahora esta teoría se basaba en la arquitectura de los huesos de pájaros y dinosaurios la secuenciación se ha realizado a partir de un fémur de dinosaurio hallado en 2003 en Hill Creek entre Wyoming y Montana dentro del hueso los científicos encontraron tejido blando bien conservado que han estudiado con sofisticadas técnicas primero fue en ratones y ahora en humanos científicos alemanes han logrado obtener espermatozoides a partir de células madre en el futuro el hallazgo podría tener aplicaciones en el tratamiento de la infertilidad masculina investigadores de la universidad de Gottingen han obtenido espermatozoides inmaduros a partir de médula ósea humana en el estudio han participado varios voluntarios los científicos aislaron sus células madre de la médula y las cultivaron en el laboratorio finalmente las dirigieron para que se transformaran en células reproductoras masculinas estudios genéticos posteriores han demostrado que las células obtenidas corresponden a espermatojonias estados iniciales del proceso de formación de los espermatozoides habitualmente en los varones estas células siguen madurando hasta originar espermatozoides en el laboratorio de momento no han conseguido completar el proceso pero esperan lograrlo en un plazo de 3 a 5 años lo que me estás sugiriendo es que hay una especie de subjetividad en algún lugar que hace tomarte estas decisiones si no son racionales ni son puramente el dictado de los datos sensoriales y sin embargo decides hay algo hay una conciencia no me atrevo a utilizar el nombre pero hay algo que decide en lo subjetivo en lo que en lo que es más tuyo quiero pensar que sí porque prácticamente toda nuestra vida es la expresión de la subjetividad no somos autómatas no somos individuos categóricos tu personalidad y tu vida y tus decisiones están decoradas por una serie de cosas inexplicables para cualquiera de nosotros yo quiero pensar que en nuestro cerebro tenemos sitios en el cerebro y que los conocemos bastante bien donde la razón puede estar representada si tú quieres que son las evidencias en favor y la evidencia se encuentra hay otra parte de nuestro cerebro que es el cerebro más viejo esa parte se llama el cerebro reptiliano que se fue construyendo poco a poco y que está por debajo de nuestra corteza cerebral que es el manto que cubre a nuestro cerebro esta zona está llena de células nerviosas que parece ser que tienen que ver con factores subconscientes pero que son capaces de darle valor a esa parte racional de nuestra vida de convertirlo en una especie de categoría absolutamente si esas categorías dependen de cómo esos sistemas esos sistemas esos sistemas de recompensa o motivacionales que están ahí en nuestro cerebro quiero aclararte una cosa que hace 15 o 20 años estaba prohibido para los neurofisiólogos hablar de esto porque parecía que era un terreno para los psicólogos para los que no entendían cómo funcionaba el cerebro actualmente sabemos que esos circuitos cerebrales existen y que son muy importantes para vivir el de la recompensa la recompensa y darle valor a la información te voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando en Suiza yo trabajaba con este colega alemán estábamos trabajando con un sistema que tiene que ver con el afecto con darle valor a la información ¿quién era? Wolfram Schultz y utilizábamos una explicación que puede parecer no muy apropiada para esta entrevista pero la voy a decir de todas maneras un sujeto cuando pierde estas neuronas pierde el interés por la vida de tal grado que puede llegar hasta un grado extremo que es la depresión y para un neurólogo puede ser simplemente que no se mueve que tiene un problema motor de tal grado que si llega un marciano y ve a este sujeto postrado en la cama va a decir pues este sujeto tiene un problema motor pero no el sujeto pierde el interés por todo lo demás de tal suerte que cuando se mueren estas neuronas inclusive si pasa mis universo enfrente de él no le presta atención es para darte una idea mientras que para otros sujetos sí porque esa información visual tan armoniosa que está representada en nuestro cerebro está decorada o está valorada por estos circuitos cerebrales que tienen que ver con el afecto y con la recompensa la recompensa es que tu sistema visual se halaga de ver esas formas tan bellas etc y además con infinitas posibilidades eh juan que pasa hola tía hola tía ¿qué pasa? nada te llamo para ver qué estás haciendo pues nada me iba a poner a estudiar un rato para el examen de mañana del IT ¿y tú? pues nada estaba pensando aquí que esta noche podríamos salir ir a la disco y tomar algo o que la discoteca esa nueva cama no ha abierto ¿qué te parece? que tengo que estudiar ¿pero es tan importante el examen o qué? claro juan pues mira ¿sabes qué pasa? es que me ha llamado Javi ¿Javi? sí y me ha dicho que a ver si podríamos yo qué sé salir y tal Ana 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 tía sí Ana que te estoy hablando bueno ¿qué haces? ¿sales con nosotros o no? venga va tía va vente me conviene aprobar el examen de mañana es importante para la nota final vale venga ahí tenéis el examen saco buenas notas quizá podré entrar en la universidad me gustaría estudiar periodismo no sé entrevistas por la calle pero es que Javi está tan bueno además creo que lo gusta me río mucho con él y la discoteca nueva tiene buena pinta tiene buena pinta Ana Ana pero tía me caso ¿qué pasas de mí? ahora eh ¿te vienes o no? bueno ahora te llamo ¿vale? el dilema de Ana puede parecer banal al fin y al cabo una noche tampoco va a cambiar su futuro de forma radical ni estudiar esta noche la va a convertir en periodista ni salir le va a asegurar el éxito amoroso con Javi pero muchas pequeñas elecciones como estas a la larga sí que van a determinar su futuro afortunadamente Ana se encuentra que otros ya han tomado algunas decisiones por ella la fecha del examen está fijada el temario también sus profesores sus amigos todos tienen unas expectativas sobre ella incluso sus padres que no se han podido cambiar el viejo coche intentando ahorrar para la matrícula de la universidad cuando hay que dejar de divertirse pero también cuando hay que dejar de ser serio y responsable la felicidad probablemente se encuentre en el equilibrio de los dos extremos pero los beneficios de ser responsable son lejanos e intangibles y hay tantas distracciones en el camino hoy en día tenemos muchas opciones decidir requiere nuestra atención y hay tanta variedad que la atención se ha convertido en un bien escaso vivimos impacientes en una opulencia de opciones y la impaciencia lleva al malestar hay un neurólogo psiquiatra no me acuerdo muy bien su nombre creo que era Goldberg o algo así en Estados Unidos que me explicaba una vez y es una sugerencia que le ha hecho y gustaba a la gente de que con el envejecimiento o sea con el paso del tiempo hay un cierto deterioro de uno de los dos hemisferios sobre todo en lo que toca la memoria inmediata y todas estas cosas pero que al mismo tiempo él hace referencia a lo que tú me acabas de mencionar esta memoria milenaria o acumulada en los 50 años despliega una tal profusión de interrelaciones metafóricas de cosas dispares que une y saca conclusiones que él dice queda ampliamente compensada el deterioro que se produce en el otro hemisferio o sea que les viene a decir oiga los mayores tranquilos que no pasa nada o casi nada ¿qué piensas de eso? que me parece fantástica su interpretación sí de hecho cada uno de nosotros cuando estamos jóvenes tenemos un poco de lástima por los mayores porque los vemos un poco ya deteriorados físicamente o inclusive sus reacciones voluntarias motoras parecen no muy apropiadas pero hay algo fantástico y es la adaptación esta plasticidad que te permite que a lo largo del tiempo tú te vas adaptando a las nuevas posiciones que tienes que encontrar dentro de un espacio y a través del tiempo eso es lo que afortunadamente a mí me permite que cuando ya mi cabello se está encaneciendo pues yo digo no se ve tan mal pero sucede que mi cerebro se va adaptando a ese tipo de cosas pero además si por alguna buena razón todavía desconocida desgraciadamente para los neurólogos que no te afectan estas enfermedades neurodegenerativas tan dramáticas como sería el parkinsonismo el alzheimer y algunas otras cositas más el grado de sintonización que adquieren nuestros circuitos cerebrales es verdaderamente exquisito de tal suerte yo a veces me sorprendo cuando veo una persona mayor en cual su cerebro está intacto yo quiero pensar que está intacto pero yo sé que ya no está intacto el grado de precisión y de la forma de cómo va marcando las pautas para expresar sus ideas es prácticamente es la memoria y la fineza de ese mundo interno perceptual que está dentro de nuestro cerebro que se está simplemente rentabilizando una infinitud de datos y de memorias y eso es lo que hace es posible que a medida que pasa la edad quiero decir nuestra audiencia en esto estoy seguro que va a haber más de uno que va a estar escuchando a ver si es verdad lo que sugerimos yo mismo bueno no te voy a decir pero nací en el año 36 ok y tengo muy a menudo este sentimiento de que a pesar de esta cierta tristeza que en los jóvenes da el el envejecimiento el contemplar el envejecimiento digo eduardo estás cada día te sientes mejor y eso parece incompatible con a menos a menos que algo de lo que golver y tú está sugiriendo ocurra yo creo que son dos cosas muy importantes la primera es esta capacidad adaptativa que es tu capacidad no hay duda o sea nosotros estamos aquí porque nos hemos adaptado y nos hemos adaptado gracias a la biología a la evolución biológica que ha generado este cerebro tan interesante y también órganos en nuestras extremidades en nuestro aparato respiratorio y una serie de cositas más que nos permiten adaptarnos a las contingencias pero también es cierto que el cerebro se educa a sí mismo y además como te decía hace un instante el peso de la memoria es muy fuerte y si no te han atacado estas enfermedades neurogenerativas estos sistemas que le dan valor a esta información guardada en memoria es lo que hace precisamente que tú puedas verdaderamente rumear experiencias asociaciones guardadas en tu cerebro y y darles coloraciones afectivas verdaderamente que que un que un joven yo creo que todavía no lo puede hacer porque no tiene ni toda esa fineza de todas esas experiencias de memoria ni todos estos sistemas que están afinándose para para dar estas estas expresiones que internamente son muy interesantes a mí francamente lo que más me gusta no es tanto estar hablando ante el auditorio ni tampoco estar escribiendo mis artículos con mi mano ni estar enfrente de un auditorio mostrando mis datos lo que más me gusta a mí es cuando yo me detengo un instante y puedo meterme en el interior de mi cerebro es como un paseo en el interior donde puedo hacer visitas es como una ciudad que yo conozco y que no conozco al mismo tiempo pero que todos los días y a cada instante le puedo detectar detalles muy particulares que me permiten detenerme y enfocarme y recuperar y verla recrearla y hacer una serie de asociaciones que cuando despierto porque estoy despierto de todas maneras puedo plasmarlo en forma de unas frases que me hacen me halagan realmente es más trabajo para que me halague como cuando voy a un buen restaurante o sea no voy para alimentarme yo voy simplemente por el placer de la recompensa de comer bien o estoy con unos amigos por el placer de verlos y de estar escuchándolos y de estar realmente conectándome con sus emociones y con sus experiencias y con las mías etc hay experimentos que son relativamente sencillos y sobre todo muy baratos de hacer y uno de ellos tiene que ver con la percepción visual y de la manera en que el cerebro es capaz de crear para nosotros la realidad lo que estamos viendo ahí fuera un folio que nosotros modificaremos de esta manera para hacer un cilindro se puede poner delante de uno de los dos ojos es importante tener los dos ojos abiertos mirando al frente con los dos ojos pero uno de ellos lo hará a través del cilindro más o menos de esta manera pero repito los dos ojos tienen que estar mirando al frente y en esta situación una de la mano por ejemplo la mano izquierda intentará darle un golpecito al cilindro que tengo pero se aproximará lentamente y a medida que se vaya aproximando observaré como en esta mano se me aparece un círculo un hueco hay como un enorme agujero en la mano ese agujero no existe evidentemente es una ilusión visual y es simplemente una creación del cerebro el cómo ocurre esto cuáles son los mecanismos es una cosa más difícil de explicar y hay muchos laboratorios que están trabajando ahora mismo sobre ello y esto me lleva a la pregunta que yo quería formular y es que todas las personas que se dedican de una u otra forma al estudio del sistema nervioso se han preguntado siempre lo mismo cómo funciona el cerebro con el tiempo esta pregunta se va puliendo va limando asperezas y se va centrando cada vez más en el tema que a uno le interesa y en mi caso la pregunta el tema que me interesa es cómo el cerebro utilizando la información exterior la información de los sentidos o incluso la experiencia personal es capaz de crear la realidad Javier Cudeiro es catedrático de fisiología humana en la Universidad de La Coruña es una persona inquieta acerca del mundo que le rodea y del mundo que sabe que lleva dentro se define como un buscador un epicúreo y un amante de la buena música para quien estudia el cerebro la ciencia no lo es todo pero todo es ciencia la palabra que sin duda yo escojo para esto es sinapsis que ya pronunciada tiene una sonoridad un tanto especial y sinapsis suena rara un tanto misteriosa pero lo más importante es que es lo que refleja y lo que significa sinapsis es la conexión que hay entre células nerviosas en el cerebro esto fue un descubrimiento de don Santiago Ramón y Cajal fue el primero que vio que las células del cerebro no estaban unidas completamente entre sí formando una red que era lo que en aquel entonces se pensaba sino que en realidad estaban separadas y había unos espacios por donde se comunicaban o sea las neuronas establecían un diálogo continuo a través de esta sinapsis y es que lo importante de nuestro cerebro y cómo se comporta viene determinado por cómo se comportan estas conexiones esta sinapsis el diálogo que establecen es suficiente como para dar creación a todo lo que es nuestro cerebro y todo lo que somos nosotros de este diálogo surgen las ideas surge la percepción visual surge el amor surge las relaciones místicas todo lo que uno puede imaginarse a mí me gustan los aeropuertos porque me encanta observar el trasiego de las personas que lo pueblan y a mí me producen la idea de que podría darse la circunstancia de que alguna de esas personas tuviera algo importante que pudiese comunicarme a mí yo pudiese interaccionar con ellas esto realmente nunca ocurre pero si ocurriese tendría que ser única y exclusivamente en ese momento los aeropuertos también son interesantes porque en realidad es un no lugar las personas que están allí están desprovistas de nación no pertenecemos a ningún estado en especial sino que somos ciudadanos del aeropuerto lo cual le da una cierta gracia al asunto la temporalidad el lugar que no es lugar y que podemos estar viviendo las vidas cruzadas de todos yo creo que es un tema incluso desde el punto de vista literario muy interesante pensaba yo además que en realidad es como ver un teatro muy grande en donde simultáneamente se viven muchas vidas y tú estás allí participando de esa obra de ese happening tumultuoso y uno tiene la oportunidad al menos teórica de cambiarse de igual manera que opta por una puerta de embarque cambiarse la vida y vivirla de cualquier otro por ejemplo es una idea atractiva el objeto que he elegido es el que tengo aquí entre los dedos y esto es una pipeta múltiple una manera de entender cómo funciona el cerebro y cómo varía cuando uno está haciendo cosas distintas puede ser introducir un instrumento como este que tiene una punta muy finita aproximadamente de tres o cinco micras en la parte del cerebro en la corteza cerebral por ejemplo que nosotros queremos estudiar eso es lo que se había utilizado siempre pero lo que nosotros hacemos en el laboratorio y esto lo hacemos de una manera absolutamente artesanal construimos nosotros es juntar varios tubitos de vidrio y tirarlos juntos calientes de manera que tengan una sola punta y una salida común de manera que tenemos siete capilares de vidrio que se abren en una misma punta pero son siete capilares muy juntitos uno de ellos lo podemos utilizar repleto de una solución conductora para ver cómo cambia los potenciales eléctricos es decir la actividad eléctrica del cerebro y los otros alrededor los podemos utilizar para eyectar distintas drogas distintos fármacos que van a estar justo en la célula que estamos estudiando y es una pieza absolutamente manual en pleno siglo XXI que es el siglo del gran desarrollo y sigue funcionando muy bien la tentación de traer una imagen sobre el cerebro es muy fuerte porque yo creo que el cerebro nos ofrece probablemente de las mejores imágenes que se pueden mostrar pero la que yo traje es un cartel como se puede ver en donde visto la distancia apropiada parece como si estuviéramos viendo una célula del cerebro una neurona si uno se acerca un poco más se ve que en realidad son calles de la coruña y las prolongaciones de la neurona no son prolongaciones sino son calles en sí mismas también pero lo importante de esa imagen no es exactamente lo que se ve sino el lema con que fue creada y el lema es sin ciencia no hay cultura y yo creo que es una frase absolutamente fantástica y que debiéramos tener muy presente de hecho también podríamos decir lo contrario sin cultura no hay ciencia porque la ciencia y la cultura la cultura y la ciencia son o debieran ser bases estructurales fundamentales de lo que es la sociedad de lo que es el conocimiento y de la relación entre las personas el libro que os he traído es este libro que tengo aquí y es la primera edición que cayó en mis manos cuando era así adolescente y es el Drácula de Bram Stoker bueno más allá de la que puede ser la propia traducción y el propio libro lo importante es la historia que cuenta Drácula y es una historia fantástica en la que yo disfruté mucho cuando era jovencito y pasé muchas noches de miedo y con cierto desasosiego sigo recordando el libro con desasosiego cada vez que pienso sobre él lo cual es una buena marca para un libro que deje eso significa pozo ¿verdad? y es que es una historia poliédrica la de Drácula más allá del ser con extraños poderes que tiene vida eterna y vence a la muerte yo creo que es exactamente lo contrario lo importante del libro es la parte no humana de él que sí es humana es muy vulnerable no vence a la muerte sino que está preso completamente de la muerte de hecho tiene que morir todos los días en este círculo eterno que lo deja absolutamente desprovisto porque es un ser solitario no tiene compañía y esto es de lo que trata la novela la búsqueda de alguien de una compañera la búsqueda del amor que es lo que hace Drácula esa es yo creo la parte más interesante del conde Drácula la parte humana la que curiosamente le deja más desprovisto en cualquier caso un libro interesante muy fácil de leer y que atrapa desde el primer momento con mucho miedo el primer momento de... Gracias por ver el video.